Música Estamos nuevamente en Antesala, programa especial de RTV SIC Lima, el canal del ingeniero. Para tratar como siempre temas de sumo interés, de gravitante importancia para el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad vamos a abordar un asunto de realmente valía, como es la séptima conferencia internacional de investigación de la producción región américa, que tendrá lugar en el Westin el 30 de este mes al 2 de agosto. Y sobre el particular queremos saber detalles, digamos, a conocer aspectos, la agenda, digamos, el temario. Y nos encontramos con el químico farmacéutico, el señor Víctor Izaguirre, que es vicerector de la Universidad Wiener, que es la organizadora, la promotora de este evento. Él además tiene un grado académico de doctor en medicina, realizado en Europa. Así que le damos la bienvenida al doctor Víctor Izaguirre. Bienvenido a esta casa televisora virtual de los ingenieros del Perú, manejado por el Consejo Departamental de Lima. Exactamente la oficina de prensa e imagen institucional. A ver, digamos, ¿de qué se trata este certamen, este foro? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Ok, Juan. En primer lugar, mi agradecimiento, a nombre de la Universidad Wiener y el mío propio, por esta oportunidad para poder explicar sobre un evento muy importante que se viene realizando en el mundo desde el año 71. Este evento está promovido por la Fundación Internacional para la Investigación en la Producción. Nace en la Universidad de Birmingham y hace 43 años que se viene realizando de manera sostenida. ¿Cuál es el objetivo de esta fundación? Generar un evento de reunión de los científicos en los diferentes campos de la producción, ya sea de bienes o la producción de servicios, con la finalidad de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. ¿Quiénes exactamente participan en esta oportunidad, digamos, acá? Lima va a ser la sede de este... Este evento se realiza por primera vez en el país. Es la séptima conferencia regional promovida por la organización de la región y naturalmente soportado por la Fundación Internacional para la Investigación en la Producción y participan científicos de diferentes partes del mundo, especialmente de la región. Vienen científicos de Chile, de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, en algunos casos de Europa, de México, del Reino Unido, de Alemania y estos científicos van a presentar los resultados de sus investigaciones en diferentes campos. Las principales áreas temáticas de esta conferencia son la salud, el entretenimiento, la industria de la minería, la producción de bienes en general, la industria de los alimentos, entre otros. Entonces, ¿es posible que con esta agenda que se va a abordar y de repente que el Perú también está iniciando, digamos, quiera si así, un proceso más agresivo de diversificación de la producción, es que se escogió al país para hacer sede? Sí, tu pregunta es muy importante y ¿por qué esta conferencia en el país? Se hace por primera vez en el Perú y la Universidad de Wiener naturalmente hizo la postulación para que el Perú sea la sede y la Universidad de Wiener la organizadora de este evento porque pensamos, como parte de nuestra misión en la universidad, pensamos que este evento debe contribuir a mejorar la competitividad de las empresas. Nuestro país está en un momento especial de su desarrollo y necesitamos que todas nuestras empresas en los diferentes sectores sean más eficientes, mejoren su competitividad y así puedan insertarse mejor dentro de esta economía global. Entonces, la investigación de la producción debe ser un factor importante y la universidad, por ello, convoca a los científicos que trabajan en este campo, en la región y naturalmente a los diversos sectores productivos del país, a la academia en general, para tratar temas importantes como la implementación de sistemas de gestión de la calidad, sistemas de salud y seguridad ocupacional, la gestión medioambiental, temas de puertos, minería, industria del calzado, los alimentos, entre otros temas de alta especialización, incluso en el campo de la ingeniería. No soy especialista en la ingeniería, pero he visto los 130 trabajos que hemos recibido hasta ahora y que tienen mucha relación con el trabajo que realizan las diferentes especialidades de la ingeniería. Bueno, justamente la ingeniería se supone, tiene que ser el motor para el desarrollo del país y tal es así que esa preocupación ha servido para que aquí se forme una comisión especial una comisión especial de industrialización, todo lo que es la industria y hemos tenido acá justamente una reunión con el ministro de la producción y él ha informado de todo ese paquete y todo el plan de cómo generar la diversificación productiva en el país y creo que bienvenido a este evento, esta séptima conferencia. Bien, entre los expositores nacionales destacan el ministro de la producción, el doctor Gersi, el doctor Modesto Montoya va a tratar el tema de la investigación de la producción desde el mundo científico, el doctor Afuso de FinCid desde el punto de vista de los fondos concursables que ahora da la situación de nuestro país, existe mucho financiamiento para que las universidades en alianza con las industrias puedan generar productos innovadores, mejorar los sistemas productivos y un tema muy especial y que tiene que ver con el espíritu de esta conferencia que es promover también una industrialización con protección del medio ambiente es el doctor Marino Morikawa, egresado de la Universidad de Wiener que hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Tsukuba en Japón él conjuntamente con su equipo de investigación ha desarrollado una tecnología que se viene aplicando allá y que ya se tiene experiencia de aplicación en nuestro país específicamente, esta tecnología ha permitido la recuperación de los humedales del cascajo en Chancay unos lugares de ambiente de agua contaminada, perdida para la ciudad, ha sido totalmente recuperada gracias a esa nueva tecnología el doctor Marino Morikawa va a presentar esta y otras experiencias que viene desarrollando conjuntamente con su equipo en la Universidad de Tsukuba entonces yo quiero invitar a todos los ingenieros de nuestro país que trabajan en las diferentes especialidades a participar en este evento que se realizará el 31 de julio y el 1 de agosto en el Hotel Westin mayor información en el teléfono 706 55 55 anexo 32 23 y 32 40 o en la página web de la Universidad Wiener bueno, estamos en momentos muy cruciales en el país, necesitamos como dice la canción mover las industrias así es, mover el motor del progreso, el desarrollo de nuestra nación y entonces creo que conferencias como esta son muy necesarias, oportunas para poder seguir incentivando y promoviendo la industria y todo lo que es el desarrollo en total efectivamente, nuestro país es un país con una biodiversidad muy grande, con una cantidad de materias primas inmensa y con una industria que está en proceso de desarrollo y la universidad a través de estos eventos busca poner un granito de arena para impulsar todo este proceso de desarrollo y de mejora de la competitividad de las industrias en nuestro país así es que esperamos que una gran participación del sector empresarial, de la industria, de la academia y que esta conferencia se realice con éxito y que se repita en nuestro país en los próximos años estamos seguros finalmente va a haber algún tipo así como a veces junto a una conferencia, junto a un foro, junto a un congreso siempre hay exposiciones, algo así por el estilo de productos y servicios o son solamente las conferencias académicas fundamentalmente va a ser la presentación de conferencias el primer día por la mañana y a primeras horas de la tarde, el 31 y a partir del 31 ya por la tarde y todo el día primero de agosto va a ser la presentación de los resultados de los trabajos de investigación ya sea mediante exposiciones orales de los investigadores y también mediante la exposición de pósters de tal manera que esta conferencia se ha diseñado que permita la interacción entre los asistentes a esta conferencia con los autores de las investigaciones y se pueda conversar, discutir, preguntar y ampliar y establecer contactos con estos investigadores en las diferentes áreas que hemos mencionado muy bien, le agradecemos infinitamente ingeniero, señor doctor Víctor Isaguirre, vicerector de la Universidad Wiener y le deseamos los mejores éxitos y resultados de este evento aquí estamos en RTBC, el canal del ingeniero a nivel global porque ustedes saben que las facilidades, la virtud digamos de ciberespacio es llegar a todo el mundo así que esperamos que tenga toda la aceptación Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de informar a la comunidad sobre este evento tan importante para nuestro país Muchas gracias Gracias también a usted, muchas felicitaciones Buenas tardes Gracias 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 Gracias